Qué importantes los amigos, ¿no? Digo porque hay un consenso de la amistad, que la red de contención, que la familia que elegimos, estábamos en una etapa muy pro amistad de las cosas, pero además tus amigos saben cosas muy íntimas tuyas, son los que te sostienen el pelo cuando vomitas, te tapan cuando meas, te ven en tus peores miserias y aunque quizás haya que dejar un capítulo a por qué la escatología y la amistad se llevan tan bien, ¿por qué los amigos son claves para la vida? Florensky va a decir que las personas no pueden ser valiosas de otro modo más que en una comunidad. La vida humana se realiza en la amistad, porque cuando estoy con mis amigos, cuando me junto con alguien, ese dos no es uno más uno, sino que de ahí surge una nueva combinación mucho más significativa y poderosa. Es como cuando Goku se fusiona con Vegeta y hacen cosas épicas, no solamente porque hace lo que cada uno hacía antes individualmente, sino porque hacen cosas nuevas y justamente de eso se trata, la amistad no disuelve nuestra individualidad, sino que la fortalece, la profundiza y la potencia. Por eso a veces estando con amigues nos convertimos en alguien que solos no seríamos jamás, porque en las relaciones de amistad el valor insustituible y con nada comparable, esa originalidad propia, eso que nos vuelve realmente únicos, aparece en toda su belleza.